¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y me encuentro en MegaXP, que estamos aquí en Expo Reforma y ahora estamos en GameSmart con Ricardo. ¿Cómo estás Ricardo? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? Pues bastante bien. Oye, venimos a que nos presumas tu stand, que nos enseñes qué tienes, que le enseñes a la gente que nos sigue qué cosas son las que pueden conseguir. De entrada, caminé y lo primero que vi fue Magic. Oye, platícanos qué onda con esto, porque yo nada más conocía The Gathering y ahora tienes aquí como mil cosas. Platícame un poco de eso que traes. Sí, básicamente manejamos lo que son TSG Players, o sea, todo de Magic, Mitos y Leyendas, Pokémon. Hay una marca que se llama Bushirot, que son de otra Vanguard, cosas así. También manejamos lo que es distribución de Games Workshop, que es lo de Warhammer. O sea, también como tratamos de especializarnos en algunas de las marcas un poco más comerciales y también le damos difusión a algunas otras. Ok, ahora, de esto que tienes acá, bueno, tienes bastantes piezas. ¿Estos son como starter packs o son ya toda una caja de tarjetas? ¿Cómo vienen divididas para la gente que nunca ha jugado esto? Sí, manejamos lo que son esos starters, que son como los de Myths y Leyendas, este que dice Camelot. Son mazos ya iniciales, muy básicos, muy elementales para empezar a aprender a jugar. Igual en el caso de Yugi, que son las cajas que están atrás, son mazos ya armados y lo que son las cajitas de adelante son cajas de sobres. O sea, las barajas vienen muy básicas y tú incluso puedes mejorarlas con los sobres. Los sobres principalmente son cartas que vienen aleatorias, entonces las puedes usar para ir mejorando tu deck. Ok, o sea, lo que vas a comprar en un starter pack es lo más básico que puedes tener. Es lo que ya necesitas prácticamente para jugar. O sea, tú nada más lo abres y ya puedes empezar a jugar con él. O sea, tienes que enfrentarte contra alguien que tenga un pack igual que el tuyo, porque si no, no duras ni 10 minutos. Sí, de hecho, precisamente los sobres son para eso, o sea, son para hacerlos un poquito más competitivos. Y los starters, pues básicamente nada más es como para que aprendas la dinámica del juego, ¿no? Vienen prácticamente con lo que son su instructivo y algunos vienen con un playmat, que es donde vienen las áreas del juego. Oye, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, que tengas un starter de Pokémon a que tengas esas cajas de Pokémon que tienes allá? Tienes varias de Pokémon. ¿Cuál es la diferencia entre esas cajas y un set de sobres? Esas cajas prácticamente son como ediciones especiales o algunas ediciones conmemorativas, como las cajas rojas que están hasta arriba, en las cuales vienen cartas promo que solamente consigues en esas cajas. Hay algunas que vienen con lo que son la figurita, como por ejemplo el de Raichu. Y en las otras cajas, como la de Charizard, que está ahí la anaranjada, vienen sobres y vienen con algunas micas, vienen daditos y vienen cosas así como elementales para jugar. Esas prácticamente son como más coleccionables. Ok, ya está yéndose más hacia el lado de la colección para la gente que le gusta coleccionar estas cosas. Ahora, tal vez tú me puedas dar una plática más o menos interesante o explicarnos cómo funciona este de Dragon Shield. Es también un juego de cartas, pero ¿cómo está basado? ¿Qué es esto? No, de Dragon Shield son meramente accesorios, porque también de hecho manejamos lo que son accesorios de juego, que son micas, en este caso Dragon Shield son paquetes de micas y vienen ahí con los colores, que son como representativos del dragón. O sea, es básicamente como lo que hacíamos nosotros antes con las Pepsi Cards, que las metíamos en funditas. ¿Es eso? Sí, de hecho lo que también manejamos lo que son accesorios, o sea, de que son micas para los juegos, carpetas, las micas, porque son como las que dices que le metes a la carpeta, y todo lo que son incluso hasta dados. O sea, también manejamos una marca que se llama Ultra Pro y lo que es Dragon Shield, que son cosas como accesorios. O sea, que realmente el mundo es muy grande, no es nada más como ya compré mi starter pack, ya la hice. Sí, no, es este como para irlo pimpeando, te podrías ir tu deck. Entonces manejamos todo lo que necesitas prácticamente para jugar. Ok, ¿y eso que tienes allá qué son? ¿Son juegos de mesa? Eso es una de las gambas que manejamos, se llama la empresa Games Workshop, maneja lo que son juegos que se llama Warhammer, y otras cosas como lo que es el Blood Bowl o el otro que es el Shadow Spear, que está a la izquierda. Es como un hobby un poquito más completo, porque las figuras son totalmente armables, o sea, como esos modelos a escala que comprabas el avión y lo cortabas y lo armabas, así vienen de hecho las figuras, y tú las pintas, las personalizas, o incluso si quieres puedes jugarlas así como quieras, ¿no? O sea, la idea del juego es como armarlos. Me gustó ese de Blood Bowl, eso es un juego de fútbol americano, pero supongo que muy sangriento, muy de... Sí, de hecho ahorita lo traemos en la exhibición de lo que es el Blood Bowl de aquel lado, y sí, es básicamente un juego de fútbol americano un poquito más violento, porque ahí puedes lesionar, incluso hasta puedes matar a los jugadores oponentes, entonces tienes que ir pasando el balón, vas como en un juego de fútbol americano, tienes que ir pasando el balón y irlo anotando, entonces tienes ciertas oportunidades, el oponente puede tirarte o puede interceptar el balón, y el chiste es... Básicamente es el juego de fútbol americano. O sea, está mejor que el NFL Blitz. Luego tienes esto de acá, ¿esto es Warhammer? Este es Warhammer 40.000. Warhammer 40.000, es un concepto un poco más futurista, y aquí tienes lo que es tu general, que son tus comandantes, y lo que son tus tropas, por lo que tienes tropas de línea, trepas de elite, lo que son algunos transportes, tus tanquecitos y cosas así, y en este juegas más que nada como a misiones, capturar el objetivo, capturar la bandera del oponente, cosas así. ¿Esto se juega con dados y cartas? Así es, no, ese se juega prácticamente con dados y tienen sus libros, o sea, el libro viene todo el reglamento prácticamente. O sea, el libro sustituye las cartas para que puedas tú saber cómo se juega o qué tipo de habilidades tiene cada jugador. Así es, sí, de hecho cada monito tiene unos ciertos skills, que son la habilidad que tiene para disparar o para pegar, y todo eso viene en lo que son los libros. Me explicaban hace rato en un juego de Star Wars que me decían, no, es que Darth Vader es muy bueno, pero los troopers de lejos no sirven para nada, y los otros de cerca no sirven para nada, entonces, se complementan las piezas que tienes. Sí, aquí haz de cuenta que sí es muy complementar el juego, porque, pues aunque tengas un personaje muy fuerte, si le avientan mucha tropa, pues no va a ser nada, ¿no? O sea, a lo mucho pueden matar a dos, o tres, pero siempre la tropa es como todo un ejército, o sea, siempre tienes que tener tu comandante y pues tienes que tener tus tropas, ¿no? Y tienes que tener tu apoyo, entonces, cosas así como, tiene que ser como muy estratégico el rollo. Ok, oye, y la gente, bueno, que no pudo venir al Mega XP, ¿dónde te pueden encontrar en otra fecha? Sí, nosotros tenemos una tienda ahí en el Centro Arman, está ubicada en Insurgente Sur 1391, en el sótano del Centro Arman, está muy sencillo de llegar, porque está a dos cuadras de Metro Insurgente Sur, y justamente en frente de Galerías Insurgentes, entonces, ahí estamos de lunes a sábado, de 11 a 8, y los domingos de 11 a 7, más o menos. ¿Y para la gente de fuera? También tenemos en la página de internet, que es este, www.gamesmart.mx, e incluso también tenemos lo que es en venta en línea, y pues también, si tienes alguna tienda, podemos también, manejamos precios de mayoreo, o sea, tenemos cuenta como para mayoristas, porque también como distribuimos lo que es Warhammer, y Pokémon, podemos manejar precios como de mayoreo, o sea, si tú tienes una tienda, puedes igual hacer una cuenta de mayoreo, y se te manejan precios mejor. Órale, perfecto, pues muchísimas gracias Ricardo. Por nada, hasta luego. No, y hasta luego a ti, y a ustedes también amigos, muchísimas gracias, compartan este video, denle like, ya saben todo lo que se tiene que hacer, para que más gente se enamore de estos juegos, porque antes eran cartas nada más, ahora ya es una maravilla enorme. Gracias a Bernardo que está ahí atrás, yo soy Juanma, y estos juegos juguetes, y coleccionables, adiós. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!